El monstruo ha salido de la carta d'artiste El monstruo de la carta d'artiste Y luego si quieres entrar a la patilla Tenemos mosquetón bien Esperamos a ver Mira un poco para acá A ver, estira el brazo Lo único que es demasiado largo Es que si no le impedirá subir la pierna Ponlo en doble No, no, a ver Le tienes que dar una longitud Como para que le dé para esto Desde aquí hasta aquí Es lo que tienes que darle Si le das tanto y se quedará colgando Se quedaría colgando muy lejos del yumar No lo puedes recuperar Ponlo en doble Y así tienes una longitud más adecuada Bueno, está a punto de saltar Eso lo puedes dejar para dentro de unos minutos Todo lo que tarde ahora O sea, después estará colgado Tienes segundos Tienes segundos Desde que está colgado hasta bajarle eso Hay segundos Bueno, todo está ok Grabando Pías la otra cámara, Albert Toma Bueno, entonces Canito Hola Lo he dicho Si saltas ligeramente para arriba Vale Te das impulso para caer más para abajo Vale De todos modos, así tendrías que tocar Pero escúchame, ¿no vas a subir a la barandilla un poco? No, 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 no No quiere, le resulta incómodo No, no, no me va muy bien No me va muy bien Ah, no, de verdad Es lo mismo, tío Te ayudamos a subir No, no, si ya ha subido Ha subido, se ha colocado Se ha colocado y no le gusta No va a tocar agua No va a tocar, no va a tocar Bueno, Canito ¿Estás preparado? Sí Con ganas Para adelante Si saltas ligeramente para arriba Tocas fijo Vale Vamos allá Tres, dos, uno Canito Vamos allá Tres, dos, uno Canito Vamos allá Tres, dos, uno Canito Ha tocado con la cabeza Ha tocado con ganas Qué chorro de agua Canito, ¿qué tal? Parece que le ha gustado ¿Cuánto te has metido, Canito? Una panchada Eh, mira, suéltate la liga de... O sea, la cuerda de la liga, ¿eh? Sácate la cuerda de la goma No te líes ahí ¿Lo has hecho? Sí Vale Parece que tiene problemas Vale Mira la dirección de tiro Bien, ¿vale? Mira en qué dirección está Para tirar adecuadamente Cógete con una mano Al nudo de la cuerda Para incorporarte un poco Y tirar mejor Estaba en buena orientación, tío Te lo juro Le está chorreando el agua Otra vez, no, por qué Bien, ese tren de aterrizaje, tío ¿Vale? Vale ¿Está bien? Vale, tengo la cuerda Vale, un poco más Vale, tengo el yumar Ya lo tengo Vale Voy Voy Aquí hay un tío que te caga Vale, un momento lo voy a pasar por el otro lado Por aquí me va mejor Es que esto que es Vale, vale No, 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 no es necesario Vale, ya está Un momento Ya voy subiendo No, 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 no Ah 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Eh! 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 ¡No! 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 Es preparado por aquí No, no, no es tanto, por favor No, por que le da miedo pegarme, por que... Vale, 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 un momento, no, 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 ahora un momento, eh, no, no, es que. Vale, dale, 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 vale, claro que te aseguramos de aquí, y yo te salgo de esto. Acércame, acércame la pijera. Vale. Bueno, el estudio lo tienes dominado ya, eh. Sí. Mira, de instalador no sé, pero de autorrescatador, te podemos dar el título. De autorrescatador de situaciones... ¡Ah, mierda! No lo hemos liado aquí, ¿no? Ya, se puede soltar. Ya está. Vale, ahora, te vienes un poquito para acá, subes el pie derecho aquí arriba, y el izquierdo, y giras al pasar, ¿vale? Que no te quede... la cinta que te ata esto, no te quede en la entrepierna. Giras al pasar, siempre, gira al pasar. Te has mojado bien, ¿eh? ¡Oh, el vaso! Hasta aquí se ha mojado. ¡Eh! ¡Qué bueno, qué bueno! Pero he entrado hasta los huevos casi, ¿eh? No, no. Mira, mira, toca los hombros. Esto sí, esto sí, pero por aquí... Hasta aquí, hasta aquí, ¿eh? Ya no hay más saltos, ¿no? Ya hemos terminado por ahí. Tres sin sacarla, ¿eh? Tres sin sacarla. Tres polvos sin sacarla. Tres polvos sin sacarla. Siempre se dice... Siempre se dice... Tres sin sacarla. Vale, vale. Pues nos hemos cascado tres saltos... Tres sin sacarla. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Nos vemos, por favor! ¡Nos vemos...